La verdad de las cosas que tuvieron que pasar más de tres años y miles de millones de pesos mal gastados para que el señor Ministro de Obras Públicas, don Alberto Undurraga, reconozca algo obvio. Algo que personalmente venía denunciando desde el año 2014, que es que el Puente Caucao, el problema fundamental está en el diseño absolutamente errático. Yo espero que la misma Presidenta de la República, la Presidenta Maricelet, llame al señor Ministro de Obras Públicas, porque este lo único que desea es demoler lo que hoy día está construido de lo que es el Puente Caucao. O sea, quiere demoler, en el fondo, la prueba del delito, siendo que la estructura es probable que sea totalmente recuperada si existe buena disposición, especialmente de lo que es el Ministerio de Obras Públicas.